¡Quítense del medio! ¡Quítense! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que va a coger fuego la cabina! ¡Ah! Yo pensaba ¡Eh! Yo pensaba ¡Fuego va a coger esta cabina! ¡Tenemos al rey de la farándula de la ciudad de Nueva York! ¡Ay papi! ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Ángel Luis! ¡Díbelo, Ángel Luis! ¿Qué es lo que es? ¡Activa, activa, activa! ¡Ay Ángel Luis! ¡Está fuego! Me siento como que estoy en la amiga de Nueva York ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Me pueden llamar! ¡Hay un manejo! ¡Me pueden llamar! ¡Y más ahora! ¡Y más! ¡Y más ahora que al tipo nos lo ofrecieron! ¡Ay Dios mío! ¡Al suelo! ¡Dímelo, Ángel Luis! ¿A ti te gusta jugar a bola? ¡Eh! ¡Ay Dios mío! ¡Llegó el momento de fuego! Ángel Luis, dímelo, tú en RD, ¡qué raro, eh! No, tú sabes que hay muchos negocios que se cruzan a nivel internacional ya Sí Tanto en Nueva York como también en República Dominicana y esto es una gran plataforma donde están todos los medios de comunicación y donde todo el mundo quiere empezar su carrera y uno tiene las plataformas de promocionar, de influir en que un artista nuevo cumpla sus sueños y también su cometido, tú sabes Tú empezaste en la ciudad de Nueva York haciendo comunicación, ¿verdad? Claro Tú eres dominicano pero no saliste de aquí Tú saliste de la ciudad de Nueva York De la ciudad de Nueva York Trabajando en diferentes programas y ya en los últimos años vemos que tú reportas para la ciudad de Santo Domingo a través de... Los dueños del circo Diferentes programas Diferentes programas Pero... Pero veo que tu sesión es siempre con una entrevista como medio picante Picante, picante No se te quilla a los muchachos cuando tú lo estás entrevistando No, mira No tengo ningún... Y no digo que no veo un problema con el cángel y una vaina así Sí, bueno pero ya eso es otra faceta que yo hago comentarios suelto exclusiva ¿Sabes qué? Que suelto Sí Ok Él se incomodó porque obviamente no era tanto conmigo el problema fue que él estuvo por Miami entonces una noche de esa de mucha champaña Sí Y nada y quería amanecer con dos chicas Ah Sí Y de las dos chicas hay una que dijo ¡Wow! No sabía que era el cángel Ajá Y le tomó la foto Ay Cuando él estaba durmiendo Ay Sí Le tomó la foto mientras él estaba durmiendo Y... ¿Y te la mandó antes? No No sé qué pasó entre ellos dos no sé si era un prepago no sé ¿Verdad? Ay En fin Una dama de compañía Bueno eran dos damas Una de ellas De compañía De compañía Una era de compañía pero la otra no la otra no era de compañía estaba trabajando fuera Yo no sé si le pagaron bien Era informal Era informal La otra era informal Una era de compañía y la otra informal Sí Y... Y nada y no parece me llegó la foto obviamente mi trabajo es comunicar Claro Era la exclusiva y él se incomodó tú sabes Mira son ñoños los artistas dominicanos porque yo veo que el tipo de... El tipo de... Pero está buscando la foto aquí para enseñarle El tipo de farándula El tipo de farándula que se hace en Miami la ciudad de Miami en California dígase Los Ángeles en la ciudad de México en Argentina en Buenos Aires y en España o sea los artistas cogen candela eso es que le tiran un seguimiento 24 horas no es como aquí que son panes que tú lo ves allá se te plantan en la entrada de tu casa y te siguen el día entero ¿Puedo decir algo? Sí, claro Aquí estamos en pañales Aquí hay personas que se están ofendiendo Hay artistas urbanos que quieren ser artistas pero no quieren ser criticados y ser artista es desde que tú te recortas a cómo te cambia a cómo te viste el estilo las letras de tus canciones tú tienes que saber que tú eres un artista que tú te debes al público que tú tomas un dinero del público de entradas de contrataciones y tú vives del público entonces tú tienes que ser una persona que también acepte que tú puedes ser criticado y aquí estamos en pañales No, no, no una ñoñería que tienen esta gente recuerden que pueden llamar para opinar del medio de la farándula porque ahora estamos en caliente aquí entonces vencende ahora mismo 8096-838-790 y 8096-838-791 y 1-809-200-7777 desde el interior y celulares sin cargo Tu opinión respecto a lo que está ahora mismo en la palestra en las redes sociales principalmente Problemas Insuperables Materialistas Iberrocal porque son entre las tres ahora vamos por ahí ¿Qué ya se echó? Explícame Bueno, la materialista siempre ha estado en su lugar yo puedo corroborar eso ya siempre ha estado en su lugar tirando sus canciones cuando es su momento ya se quita Sandra también una muchacha muy humilde muy cheverechona tú sabes parece que hay algunos cruces entonces ahí la materialista le tiraron respondió la insuperable creo que entre la insuperable y la materialista hay como una competencia que ellas no lo dicen pero sí miden hasta fuerza hay una rivalidad sí porque tuve también en la ciudad de Madrid porque tengo que también buscar todos los chimas a nivel internacional tuve la ciudad de Madrid me doy cuenta en Europa que la materialista es una realidad en Europa pero también la insuperable ella tiene una tienda también el sector dominicano la insuperable y ya se miden cuál es más popular cuál tiene más seguidores cuál tiene más hit y por ahí que va la cosa lo que no me gusta de las redes sociales es lo que Tosicro ha hecho ¿qué es lo que Tosicro ha hecho? que ha formalizado una guerra con el lápiz donde su esposa está en el mejor momento y le está afectando eso un poquito inclusive estoy viendo que están de gira en los Estados Unidos una guerra innecesaria una guerra innecesaria él tiene que esperar que sacarle que vaya en decadencia a ellos que vaya en su aprovechar el momento aprovechar el momento de su esposa mira a veces hay que darle espacio bueno este es el año de las mujeres él debería de darle espacio a su esposa que decoye que haga todos los enlaces internacionales sacarle el jugo a eso y después viene él como artista entonces mira ahora oye que mal manejo entran por la ciudad de Miami entran por la ciudad de Miami y no visitan un medio de Miami ¿hasta dónde? entonces ¿de qué te sirvió? ¿de qué te sirvió entrar por Miami? no hay manejo no hay manejo no hay manejo internacional que la maneja ella ya o sea que es lo que fue es Ulloa que tiene que hacer ese trabajo pero yo te vi revelando en el programa eso sobrita Music Radio ¿qué programa es ese? ¿qué programa es ese? el programa de ellos te vi ahí te vi ahí revelando que supuestamente Toxicro tiene deuda millonaria y que posiblemente casi lo aseguraste que el visado de ellos no fue emitido que ellos están de manera prácticamente ilegal buscando dinero allá en los Estados Unidos o sea que están trabajando con visa de paseo visa de paseo europea no no ellos tienen un pasaporte español ellos son ellos tienen una ciudadanía española ellos tienen una ciudadanía pero no pueden trabajar en los Estados Unidos ellos están trabajando a Ulloa no le dio el tiempo porque yo lo sé de fuente oficial y ellos están y ellos están trabajando ilegalmente pero eso es peligroso los americanos no juegan con eso ella hasta subió en su Instagram el pasaporte rojo sí ella lo subió el pasaporte pero ¿dónde está la visa? el visa pero lo que te digo ella lo que hizo es la visa de trabajo no el pasaporte yo he enseñado uno y no es el pasaporte el pasaporte español puede entrar a 176 países obviamente ella es española ella puede entrar ella puede entrar como visitante y él también tres meses normal pero como turista como turista como yo entré como ciudadano americano entré a España como turista no puedo trabajar tengo que solicitar una visa de trabajo paralela europea para yo laborar en Europa ok mira antes de terminar eso entre las contestaciones que le dio Sandra a la materialista fue yo trabajo microza que ella si las microza fueron la materialista fan que son que la tele microza que ella lo que está haciendo es su trabajo en Instagram que trabajo hace Sandra en Instagram bueno ella quizás hace el trabajo paralelo de manejo como lo hace seguro Alessandra con Mozart que maneja muchas cosas que la gente no sabe puede hacer que ella no sé de fuente oficial porque yo hablo mucho con Crazy pero no me ha informado ese detalle no porque ella dijo que estaba haciendo su trabajo en Instagram entonces yo quiero saber cuál es el trabajo que hace Sandra en Instagram yo puedo decir la tele microza le di en candela pero vamos entonces por la parte legal juego juego háblame de la demanda está flojo háblame de la demanda que surgió de DC Comics hacia el Super Nuevo pero y eso fue en serio sí sí eso es en serio y por qué es eso porque es una marca por eso estamos en pañales lo dije ahorita hay muchas cosas por ejemplo hay artistas que registran una marca y se venden en Estados Unidos como una marca no como artista la canción una cosa la marca una imagen entonces eso es muy peligroso tomar la imagen de una compañía mundial prácticamente que está registrada para usarle un nombre Superman no puede ser mencionado en ningún sitio es como CDN el traje según lo que estaba diciendo ellos dicen en la demanda sí el uso inapropiado y la cualquierización de nuestros superhéroes no, no, no porque no, es que es una marca señores es el Super Nuevo cualquierizó a Superman oye esa gente respeta Bob Bonny tú puedes verlo de que magna pero tú te pones inventando una magna para los medios de comunicación y distorsiona la figura de Bob Bonny y tú sabes que tú tienes un lío con la Warner la Warner pero tú pones un bigote que tú le tienes que tiene problema pues ajá ya tú sabes ok y entonces el hombre no, eso pasa con las marcas eso pasa con las marcas o sea que fue yo porque esa demanda si DC Comics porque todos los urbanos son así todos los urbanos son así ahora va a decir ahora va a decir el Super Nuevo que DC Comics está haciendo la demanda para buscar sonidos no, no, no óyeme por qué óyeme por qué es una gente apoderada en República Dominicana es lo primero o sea no es DC Comics el día ya que mandó claro fue el día ya que puso un abogado aquí porque la demanda de aquí para un marcas ok pero óyeme que lo que es como cuánto cuánto año tiene ya esa canción que sonó y es solamente la parte de un de un arte que se utilizó para subir ok pero déjame te puedo explicar un arte que se utilizó para subirlo en redes sociales y ese tipo de cosas o sea porque las redes sociales no nadie pero te estoy diciendo como como la gente de aquí de de que están para chequear las canciones que cuando ya un tema está pegado es que ellos vienen y salen con eso o sea hace más de un año que esa canción que ya es que ya no es X o sea que ya no suena que no la piden en la radio es la imagen que se está utilizando y él no habla explícale por favor tú que vienes de aquí explícale bueno eso lo primero es eh sulpado eso es un eh sin derecho eh la demanda ya para serte honesto esa demanda yo no sé aquí cuánto va a ser por esa demanda he colocado como algunos medio millón de dólares yo no sé si super nuevo se acabó la carrera entonces ya no es nuevo normal eh ahí le queda no ese cambio el nombre es que es difícil porque es que va no porque ellos analizan cuántas personas le llegó esa publicidad el mercado y como él saca beneficios económicos económicos ellos van a analizar todo eso por eso te digo que sale la demanda como algunos medio millón de dólares oye y hasta eso tú sabes que influye hasta que diga uno mira superman y diga uno no él le perjudicó la imagen de superman superman es este no es el carajo a la vela entonces eso es así cuando un actor va a hacer una película una actuación filmográfica es un contrato antes de hacer todo ese rodaje entonces todo eso va a legal todo eso lo depositan en Washington que es la mayor central en Estados Unidos que todo eso va a Washington entonces nada es a lo loco porque esa persona va a recibir un ingreso de superman y debe de pagar tases federales un poquito delicado aquí hace unos años se pasó un caso fue con la marca Playboy recuerdan en una discoteca de la Venezuela yo en ese entonces trabajaba en esa área de la Playboy porque aquí apoderaron a una a uno no en la Playboy no jamás yo soy la mujer mayor no una representación porque aquí estaban utilizando la imagen y los accesorios emblemáticos de la Playboy para hacer fiestas y party y todo eso y a una discoteca de la Venezuela se le llevó una notificación donde tenían que suspender ese tipo de actividad utilizando chicas vestidas de la Playboy y utilizando la ropa emblemática de la Playboy no te vayas tan lejos que una discoteca de 30-30 que era de una de Jaycee no era en Estados Unidos ah ok y tuvo un problema yo creo que fue con David no fue 40-40 40-40 40-40 era aquí en Herrera pero que hay una discoteca en New Orleans creo que era que estaba en Brooklyn y hay una en Dan Town que 44 que es Jaycee bueno en estos días hicieron el lanzamiento oficial que vamos a la para en esa discoteca 44 en Dan Town está ahí como en la 23 y creo que Madison mira ese show dice que 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 el pachá que el dinero es verdad que al pachá en Nueva York le pagan todo ese dinero mira yo veo muchas cosas aquí me río porque 5 millones que le di en 3 es verdad que le pagan todo esos 4 no 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 eso es totalmente falsedad allá el único comunicador de la radio que le han dado el primer contrato de 5 millones de dólares fue a Luis Jiménez no sé cuánto gana Janeiro Matos pero lo cierto es que el pachá no es talento de CBS yo tuve los dueños del circo en estos días y ellos dieron la información y yo me quedé mirándolo no es así tiene que preguntarme algunas cosas porque soy yo que manejo allá todo en Nueva York el contrato vamos a ver el contrato que tiene la mega con el pachá es un puro acuerdo donde el pachá es representante de un dealer mayor que se llama Mayor World si yo lo veo que él hace su anuncio entonces Mayor World inyecta como socio de ese programa radial 7 millones de dólares que en el intermediario es al año en publicidades entonces la radio tiene que darle publicidad no sé cuantas cuñas cuantas menciones 7 millones de dólares al año para Mayor World y dentro de ese contrato incluye a Frederic Martínez el pachá como talento que Mayor World y si ustedes tienen que ponerme a ese muchacho ahí ahí porque yo estoy poniendo 7 millones de dólares ooooh o sea que el pachá trabaja para la mega no es directamente CBS no le da un cheque el pachá el pachá recibe dentro del contrato ¿me entiende? ok en cuotas mensuales trimestrales de ese contrato al pachá un porciento un porciento claro obviamente el pachá puede ganarse ahí dos millones de dólares tres millones que yo tengo entendido de dos a tres millones de dólares no más de ahí lo demás es para la mega pero no es vía a la mega se lo vea del patrocinio vio para el patrocinio que hay una falsedad en años oye oíte desafines para que suba eso ahorita esperemos 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 que sí no me de mucho rumo hoy al suelo oye que producir oye que producir tenemos este programa y cómo vamos a llegar hoy es sábado y cómo le ganamos a Cuba y cómo le ganamos a Cuba el pachicha ya lo hubiera subido caliente ahí para terminar la idea el pachá es un gran comerciante que por eso me pregunta quién es mejor más el pachá o Michael Miguel yo bueno en lo profesional para mí Michael pero en dinero el pachá pasé cuarto de promociones y fullenda el pachá es un monero a nivel de comercialización el pachá es de lo que se va a hacerle yuca a los funcionarios para hablar directamente con el pachá no pero espérate estamos hablando de comercialización en Nueva York no de la media funcionaria aquí él habló de lo de allá ¿verdad? yo hablo de lo que yo he visto haciendo aquí o sea que tú vas a decir que el pachá es de lambón no funciona acá joseador 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 hablaste feo a mí me han dado otra información ¿cuál es la otra información? vamos a escucharla que el pachá a veces acaba gente claro acaba acaba que el pachá acaba gente para enfriarse el frío que hay una pausa vamos a ir vamos a hablar de esto caso gole Nueva York te lo voy a poner así como tú comprando un pasaje Nueva York Santo Domingo sin escala Nueva York lo explotó o fue coro porque le entraron el otro día y él porque él tiene un buen manejo de redes sociales y cogió el twitter pasé una campaña publicitaria y la cogió o sea gratis le salió porque le entró y le hizo una vuelta pero fue que los guayán de verdad o fue se me venció el contrato y ya que fue no no cuando en Nueva York tanto porque sé de adentro porque he sido contratado por Univision Radio Modeste aparte Univision y CBS lo que no genera rating no genera rating en este caso el otro día me llamaron bueno mariachi una vez lo pusieron a intervenir en el vacilón de la mañana y yo sabía los números los números no dan lo miden al minuto lo miden al minuto porque eso es tanto radio reportado triestatal te lo dice tanto por tanto tanto te da te mide el rating de tal hora a tal hora allá eso el rating eso es primordial para las emisoras y para el talento saber y medir el rating él no estaba midiendo rating o sea que el boli tenía el contrato pero realmente Nueva York no pegó no porque te hacen un contrato como wow te lo voy a decir como muchísimos reporteros hacen univision que es como porádico por un año por seis meses ¿me entiendes? lo que es free the lunch un free lunch un free lunch él es un free lunch probatorio y a ver y midiendo porque la gran popular de la república dominicana se venden las redes sociales tiene buena aceptación si bien es algo extractivo se venden muchas las redes sociales mucha gente boli boli bueno vamos a traerse muchachos dice él que fue que fue el que nos quiso que ya él no aguantaba y fue el que nos quiso volver no no cuando tú no mides es que tú óyeme cuando de free lunch el contrato son si bien no paga mucho univision te paga más por ejemplo DJ Lobo esos muchachos que están ahí Anthony Ray que yo mismo he impulsado que yo tenga ahí DJ Juan ellos le dan cincuenta mil dólares al año ¿cómo así? tampoco empezando por ejemplo DJ Lobo tiene ciento ochenta mil dólares al año ah ok Alex Enricio gana trescientos wow y eso es nomás de la emisora el emisora su par de horas que tienen haciendo su gan su par de horas no pero hay que pero ellos después de ahí que faturan ¿cómo te imaginas? el vacilón mira esta muchacha la venezolana que está allá Jessica Pereira ella dijo que ella cogió mucha lucha al principio y que la dinámica del vacilón no es como aquí que todo ese radio como más relajado allá es candela candela y más chino aguacate entonces si el boli no cuajó los ratings al con el dueño sabe que no y es para afuera que va ahora el consejo que le doy a boli vamos a ver consejo para el boli viene el consejo por cierto comenzó con su programa nuevo si pero ¿hay un programa nuevo? él se llevó a Baina a Robert Sánchez y ahora lo metieron ahí de 5 a 7 pero no yo escucho otro un viejo ahí déjate el muchacho del consejo para el boli el boli mira lo que pasa es que en Nueva York tiene que ser neoyorquino por eso le ha funcionado a Coco Cabrera que tiene más de 25 años en la radio conoce el sistema tú tienes que ser neoyorquino para tú conectar con ellos entonces tú tenías que venir con una producción poner tu mente neoyorquina para tú impactar porque tú le estás hablando a un ecuatoriano salvadoreño colombiano venezolano dominicano que hay tú eres un morenito feo bambón el tipo tenía que saber donde en que agua estaba y eso era lo que tenía que hacer ser neoyorquino de verdad no se tenía que venir aquí que venir allí por cuestión de rating pero tenía que concentrarse porque boli podía tener un buen futuro en esa compañía ¿me entiendes? no solamente por él sino por sus hijos por su familia él podía tener un buen futuro pero tenía que concentrarse en la producción y me dice que aquí hay un desastre que empezó aquí que no hay tener producción bueno me están diciendo que no están marcando que la misma gente están llamando que llaman los mismos la ministradora la señora ministradora de CACU 94 ya que está aquí yo estoy para que el boli me dé consejo porque boli es mi hermano vamos a escuchar esta llamadita que dice la gente vamos a ver hola boli ¿cómo está? ah no 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 el boli a lo buenas no no el boli no está perdida niña ¿cuál? ¿cuál? ¿qué? aburrió él y aburrió la que está con él linda ay hombre yo la pude oír pero mira hasta su año me dio me puso me puso de tapón yo está mejor ¿cuál? el de tapón está mejor el de tapón claro el de tapón está mejor que el boli es verdad lo que dice el jovencito ángel que el boli tiene que te revisar porque mira bien aburrido que está ¿qué es lo que le pasa a él? dígame ángel ángel deja de estar chismosa ella ya me suelta su veneno no tenía votado ángel son las 8 y 1 señor yo le decía algo que yo estaba con nos quedan un minuto 30 segundos que frío no va a dar y Frank Camilo vamos a ver que yo estaba con Larry y le dije yo Larry dime del programa del boli no diga lo que te dijo porque ella era directora de la emisora pero mi amor pero mi amor pero mi amor pero mi amor me va a traer con otro portero pero ve ve y cuando le dije yo dime del boli me dio un plato de mondoco te di un plato de mondoco ángel Luis ¿cuál fue el escándalo más grande de la farándula del año pasado? ¿qué fue lo que más impactó? lo que más impactó es que impactaron tantas cosas pero lo que más en Nueva York sí lo que le ha impactado la prisión de Omega que lo ven un poquito injusto y eso lo ven lo ven así ¿y tú cómo lo ves? un microfonazo de Ozuna que fue allá que fue en el Junior Palace eso fue lo más trascendental que la gente lo vivió y noticias fuera de la farándula lo de Emily de la niña la niña de Emily Emily sí eso fue algo que el nuyorkino no se lo perdona no se lo perdona a las autoridades bueno bueno mi hermano Ángel Luis gracias por haber estado con nosotros esta casa es tuya cada vez que tú tienes que venir para acá hacer un poquito si no porque hoy estábamos tú sabes calentando el brazo estamos calentando el brazo sí pero esto se va a poner por ahí que están yendo a Nueva York se están desculando están dejando pérdida ¿cuándo te va? ¿cuándo te va? se están desculando y dando pérdida uno uno chimbala de Ozuna ¡Chimbala de Ozuna! ¡Chimbala de Ozuna! ¡Al suelo!